wey que lo que mi gente como están todos bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo en su canal del blog de game y en el día de hoy estamos en la sección número 3 demostrando set up de suscriptores en el día de hoy estaremos presentando el set up del surgir del suscriptor ese quien mayormente conocido como el flow así que aquí tenemos como la carpetica aquí donde tenemos todos los datos donde nos envió aquí tenemos el vídeo que realmente grabó en su sector para que ustedes lo vayan viendo y lo dice y así lo disfruten así que vamos a ponérselo espacio para que ustedes lo vayan viendo sabe que esta es la forma que yo hago para presionar el sector de suscriptores así aquí como podemos ver miren 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 qué belleza miren qué belleza es un monster de pc vamos a echarle una ojadita para que ustedes la vean miren ahí miren qué máquina de gráfica veanlo con su soporte miren qué bonita se ve esa gráfica y miren qué bonita se ve de manera si para la como le decimos nosotros aquí en mi país sabe que para eso ustedes tienen hay que utilizar una extensión pc express hacia hacia la motherboard para poder utilizar la gráfica así mayormente ya la mayoría de personas utilizan la gráfica en esa posición a ver vamos a seguir viendo para que ustedes sigan así miren 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 el tamaño se que es mira y pueden ver ahí pueden ver la caja de la gráfica que la acabamos de ver es una rtx 4070 señores rtx 4070 de 12 gb de la marca tuf gaming de asus la verdad que es una es una gráfica potente esa gráfica con ese gráfico te puedo jugar todo en 4k si se le activa el dlss 3.0 o el fsr 3 le puede ir mejor eso para que ustedes vean esa tecnología en envidia ustedes pueden utilizar se puede utilizar la tecnología de md que es efe fsr 3 usted va a poder utilizar por el problema es de que en md si ustedes no sabían ese dato es que con md tú no puedes utilizar la tecnología de lss 3.0 entonces dice ahí hay como un chivo verdad así que le está diciendo ese dato por si acaso ustedes no lo saben así que vamos a seguir viendo allá esa caja que ustedes pueden ver ahí no es si logramos vamos vamos a mandar un chico atrás miren lo que es el disipador es un disipador de 240 de la marca asus también asus rock street si la rock street lg240 aquí podemos ver el resto miren ese monitor es un monitor de 165 hercios después yo le voy a poner los datos de su pc miren en su teclado muy bonito todo bien organizado miren miren esa alfombra miren esa alfombra vea con rgb muy bonita para que el flow tiene su pc miren ese es el mouse que tiene ahí donde dice para atrás a veces podemos apreciarlo nuevamente como puede ver el micrófono que utiliza miren ese mouse a ver es este mismo mouse que ustedes ven acá ese mouse es buenísimo ese mouse el es el g203 no sé si ustedes no sé no sé si ustedes habían ese dato que ese mouse lo utilizaron mucho en el primer torneo de fortnite que me acuerdo había muchos competidores que utilizaban ese mouse ese mouse es muy bueno creo que el máximo de dpi que tiene es ocho mil por ocho mil uff es bastante luego de ese está el g305 creo que no recuerdo cuánto dpi tiene luego de eso está el 503 así no recuerdo y luego eso está el 603 también yo sé que el 603 tiene 26 mil de dpi uff eso demasiado por eso es mau logite son buenísimos y hasta el g203 es bastante bueno pues yo tengo como tres años con ese mano miren su segundo monitor secundario hay que el flow pone su los documentarios la cosa porque el flow también hace streaming le gusta mucho transmitir en tick tock creo que en youtube está a lo que está transmitiendo que tiene un buen internet lo que el blonde no tiene un buen internet lamentablemente así que miren miren su sillón su señor gamerman de marca texon miren qué bonito su su ofre abajo su equipo de música y además las luces mira las luces está alumbrado el foco miren miren que se llama bonita y ese es el seto de se quiere el flow miren lo hay hermoso muy bonito bien organizado mire su pecera ya muy bonito sol soledad un mejor toque el seto tener tu pecera el lado de tu pc increíble incluso yo he visto pese que que la o sea que la tienen al lado de la pecera a sí mismo obviamente sumergida pero no sumergida en agua sino en agua mineral entonces la pecera está dividida en un espacio entonces en el otro lado tiene la pc al lado de los peces ya tú sabes ahí luego lo pese viendo todos los fps ahí podemos ver ya ahí apreciamos el sector de ese quiere el flow así que vamos vamos a poner los datos menos lo aquí que lo tenemos en archivo de texto se lo pongo ahí para que ustedes lo vean que así fue como él nos mandó la descripción y la característica de su pc hay como pueden ver el case que acabamos de ver hace rato es un asus gaming g505 atx black pero ustedes vieron el tamaño de ese case o sea que tiene un espacio bastante grande el procesador que él tiene es el ryzen 5600 x de 6 núcleos y 12 hilos o sea 5600 x significa que ese procesador se le hace overclock y su placa base es es asus rock street nuevamente x 470 gaming un dato que le voy a decir porque el flow me dijo que él es muy fan de la marca de asus por eso ustedes ven que el case es es stuff gaming la gráfica stuff gaming de que eso es de azul en su placa base también miren como pueden sacar le gusta mucho me dice me gusta mucho la estética porque a mí me gusta tener si voy a tener una pc me gusta que todo sea de la misma marca y eso es algo muy bien ahí podemos ver que él tiene 32 gb de ram de la marca corsai sobre de la rgb pro de la que yo tengo pero la de él es a 3600 megahertz muy buena frecuencia la refrigeración líquida en el cual utiliza para su procesador es la asus rock street nuevamente la marca asus rock street es el lc de 240 por sobre el de 240 el que tiene dos abanicos si fuera a 360 tuviera tres abanicos su tarjeta gráfica en la monstruosidad que acabamos de ver es la asus tough game nuevamente la marca aso por el to diciendo que el flow es fanático de esa marca de esa gb es la versión overclock tough game yo quería él quería como comprarla la versión street pero la versión street sabemos que es un poquito cara aunque sea de asus pero siempre la rock street siempre es mucho más cara su fuente de poder es la corsai rm de 850 watts 80 plus gold suficiente ese pago de su player alimenta todo su máquina sin problema por eso que siempre lo principal que tiene que tener ante además su pc gami como yo siempre lo he dicho es una buena fuente de poder eso es primordial porque es la que va a asegurar la vida útil de tu pc ustedes saben que siempre comprarse una buena fuente de poder de una marca que sea buena y reconocida su teclado es por saika el k70 ya ustedes todo eso lo vieron el mouse es el logitex g203 que el mismo que yo tengo la pantalla que él tiene pantalla como pueden ver a sus tus gaming monitor el monitor el principal que debieron mirarlo ahí a sus tus gaming que le están diciendo que le gusta que todo su equipo sea de la misma marca es el asus tuf gaming monitor de 27 pulgadas a 1080p de 165 hercios utiliza tecnología gsing creo que freezing también si lo utiliza las dos tecnologías las dos y el micrófono que ustedes acabaron de ver hace rato es el monitor racer seiren b 2 x así que esa la descripción de la pc master race de el flow ese quiero ese plano nuevamente de último y para finalizar miren qué bonito el setup del flow así que señores hasta aquí lo vamos a dejar la sección número 3 demostrando de buenos señores hasta aquí bueno amigos hasta aquí vamos a dejar esta sección número 3 de mostrándose top de suscriptores no estará moviendo en una próxima sección yo sé que tiene mucho tiempo que no subía esta sección así creo que tres meses porque subimos la 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 sección número 2 si hace dos meses hace dos o tres meses no recuerdo bien pero lo importante que volvimos con la sección por eso le digo si usted le interesa y quiere salir en uno de estos mostrándose todos sus criterios siempre me tiene que escribir entonces yo le digo por donde usted me va a contactar por instagram ahí también los datos el vídeo y así le hacemos el mostrándose todos suscriptores porque es una sección que a todos suscriptores le gusta a usted le gusta mi canal una sección para que la gente vea el sector de su no no tiene que ver no se preocupe si usted tiene una especie de bajo recursos también le hacemos esa sección de mostrándose todos suscriptores no se preocupe aquí no discriminamos a nadie porque todo lo que empezamos en este mundo de ligar me siempre empezamos con un marquito de computadora yo me pongo la computadora que yo empecé chacho ahora ahora que le voy a hacer este cuento a ustedes antes de despedirnos es que yo tenía un m de sempron a 1.6 o ya 1.6 ya tú sabes 512 megabits de ram y 128 mega de vídeo integrado eso fue en el 2009 que fue yo tuve mi primera computadora y me acuerdo yo que los primeros juegos que yo jugué ahí fue by city y un juego shooter que se llama proyecto y no sé si ustedes lo conocen chacho yo wow feliz de la vida y el monitor que tenía era uno de esos monitores cascone que eso eso consumía más luz que el carajo porque con ese tiempo la energía eléctrica mi pueblo no estaba muy 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 buena entonces cuando llegaba a la hora de las 7 de la noche la luz bajaba mucho se pago yo puedo utilizar la computadora de noche tenía que esperar a las 10 de la noche que para que la gente dejara se acotar se usara se fueran a dormir y ya ustedes saben así que nos estaremos viendo en un próximo vídeo si te gusta si te gusta ya tú sabes puedes suscribirte dale like siempre denle like mi gente compartan porque si el algoritmo recomienda más los vídeos míos y así podemos seguir creciendo en este hermoso canal así que nos vemos en la próxima